Últimas novedades del Taekwondo están en las siguientes imágenes. En el Instituto Pio 11 en esta oportunidad, filial de Marcos Luján, de uno de sus alumnos, entre ayer y hoy rindieron más de 130 alumnos. Y aprovecho para contarte que entre el 1 de diciembre y el 18 de diciembre se gradúan en corrientes, entre capital e interior, más de 1.700 alumnos, entre cinturones negros y la categoría de color. Es decir que los objetivos se lograron. Sí, hemos trabajado muy bien este año y hemos incrementado nuestras actividades en un 30% en un todo, ya sea torneo, apertura de filiales, nuevas filiales, y por supuesto los exámenes de graduación. El año pasado habíamos cerrado con 1.200 alumnos que rindieron en el mes de diciembre en toda la provincia. Hoy estamos en 1.700, 500 más, así que eso da una proporción casi del 50%. Mientras se cierra el año 2012, seguramente ya se piensan en los desafíos del próximo. Seguramente, la verdad que no se puede dejar de mencionar este hermoso evento y el evento que se realizó ayer desde los DANE y hoy de Cinturones de Colores. La mejor aprobación y el aliento a motivarnos a superar todo lo que hicimos este año es la palabra de nuestro fundador y presidente, ya que él nos dirige, nos jerarquiza y directamente nos motiva a seguir creciendo. ¿Cuáles son las palabras para sus alumnos? Para mis alumnos, estoy sumamente orgulloso de todo lo que lograron hasta acá. Confío ciegamente en ustedes, sé que pueden lograr más, así que no bajen los brazos, que todavía queda más por hacer. Le deseo a toda la familia, a todos los alumnos, una feliz Navidad y un próspero 2013. ¿Mensaje final para cerrar? Lo mismo, que la familia esté en paz, que trabajemos por una sociedad mejor, menos violencia, más comunión entre todos, más solidaridad y que eso es lo que le pedimos al Estado a diario, porque no hay receta económica que saque un país adelante cuando estamos con crisis moral. Y bueno, y desearle a todos una feliz Navidad y que tengamos todos un próspero 2013.